Un solo cuerpo, chapter 2 Soldado de Cristo, y Danny García Frente de mando, vamos escalando perdaños Atravesando muros en la voz de sus mandatos Este es el tiempo de liberación para un pueblo Que vive corrompido y se pierde en el desierto Por lo tanto, hemos sido escogidos, preparados Para batallar y arrebatar lo que nos han robado Declarando, conquistando para causar un impacto Pues estamos para revolucionar el cambio Jehová, en su poderío y majestad Nos vistió de su armadura y nos dio la autoridad Para callar a los leones y serpientes pisotear Y aunque quieran destruirnos, nunca nos podrán parar Ciertamente se levantarán y pelearán Más pelearán contra el cordero y el cordero vencerá Y estoy seguro que me rodeará mis enemigos Caerán, tropezarán y la victoria me dará Perseguidos, más no abandonados Atibulados, más no angustiados Derribados, más no destruidos Si vivimos por su causa moriremos por su causa Perseguidos, más no abandonados Atribulados, más no angustiados Derribados, más no destruidos Si vivimos por su causa moriremos soldados Bienaventurado cuando por mi causa vi tu peren diciendo Toda clase de mal mintiendo Veo que el enemigo de aquí sale corriendo Es que la presencia los está consumiendo No resiste cuando se manifesta la unción Es palabra, el contenido, canción por canción Si la escuchas en tu vida causará liberación Cuando entre el Espíritu Santo en tu corazón Y serás reclutado en el ejército de Dios Si el enemigo se entera se va a poner muy feroz Reprendelo declarando la palabra con tu voz Porque eres un soldado lleno del poder de Dios Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Caerán a tu lado mil y atrás diez mil A ti no llegarán, nadie podrá hacer frente Eres un soldado del Dios omnipotente Perseguidos, más no abandonados Atribulados, más no angustiados Derribados, más no destruidos Si vivimos por su causa moriremos por su causa Perseguidos, más no abandonados Atribulados, más no angustiados Derribados, más no destruidos Si vivimos por su causa moriremos por su causa El camino es largo, fuerte y duro, te lo aseguro Pero somos soldados de Cristo y rompemos los muros Con la armadura de Cristo de los pies a la cabeza La luz venció la tiniebla y al enemigo le pesa No creas que va a ser fácil, la vida no es defensa Pero Jesucristo no te va a fallar con su promesa Él es el salvador y con la boca se confiesa Sigue creyendo aunque se levante toda la maleza Y la bendición victoriosa te llega por sorpresa Así es, Dios te sorprende y siempre te defiende Cuando menos tú lo esperas, su espíritu desciende Así que deja que el rey de reyes a ti te encomiende Aunque nos veamos derivados, no estamos destruidos Aunque seamos pisoteados, por Dios es que estamos vivos Somos bienaventurados, el linaje escogido Venimos a darle un cambio a través de un Cristo vivo Pero tenemos este tesoro en vaso de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados En apuros, mas no desesperados Perseguidos, mas no desamparados Derribados, pero no destruidos Llevando en el cuerpo siempre por todas partes La muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús Se manifieste en nuestro cuerpo Jaja, jaja, un solo cuerpo Cuerpo, chapter 2 Oye, somos los soldados de Cristo Ochi Man, The New Creature Y Dani, Dani García SR, el instrumento DigiWorchik Music Perseguidos, mas no abandonados Atribulados, mas no angustiados Derribados, mas no destruidos Si vivimos por su causa, moriremos por su causa Y ahí, su causa